Fierro Plate, una guerra de poza, ¿o qué? Fierro Plate, una guerra de poza. Finidad, hizo de todo respeto, cualidad. Que la gente hiciera honesto, culiaclar. La tierra dice, sombrero. Fierro, fierro, fierro. Canficar, solamente con lo gringo de la maldad. Pa'l que me tienta lo mío, la amistad, sincera pa' mis amigos Aquí estoy, nunca me he ido, porque Dios no la ha querido, mi pasión Ha sido el gane a lo fino, pa'l calor, helados unos puertitos